¿Cuál es el indulto que posibilitó la salida de Fujimori de la cárcel? ¿Lo habilita de igual forma para poder ser candidato presidencial? ¿Hay un vacío legal? ¿Cuáles podrían ser las implicancias? Técnicamente no lo habilita, ¿no? Técnicamente un condenado no podría postular. Entonces, claro, nadie le impide postular, y es lo que acaba de decir la hija Keiko Fujimori, diciendo que a él ya le gustaría que el candidato presidencial en esta elección sea su padre. Nada impide que lo postulen. Lo que va a suceder técnicamente es que lo van a tachar o no van a permitir su inscripción. Lo cual, en términos políticos, digamos, de la coyuntura, digamos, y la historia que recorre todo lo que está alrededor de la historia de Alberto Fujimori y la importancia y la implicancia que ha tenido en la historia del país, sobre todo en los últimos 30 años, yo creo que con mucha astucia y mucha inteligencia el fujimorismo lo que está haciendo es poner en escena a alguien que se puede victimizar precisamente por lo que tú has dicho, por su estado de salud, por los años que tiene, por lo controvertido que es su figura en la historia del país, y entonces al tacharlo lo que lograrían es convertir a Alberto en una posible víctima que jale o arrastre un voto duro que no está precisamente con Keiko Fujimori, que es justamente la ciudad adverso, y es ese bolsón de los 45, 40, 45, 50 años en adelante, que sí se sienten identificados de alguna manera con la parte de logros que tuvo los gobiernos de Fujimori. Y más bien Keiko Fujimori, por lo que entiendo, estaría evaluando la posibilidad de liderar la lista al Senado, con lo cual arrastraría ese voto juvenil entre 25 y 35 que sí tiene, según las encuestas que vamos siguiendo, el fujimorismo. Podría lograr juntar esos dos bolsones que le han sido adversos en las elecciones anteriores, no le han permitido ganar, podría ser un aflante para lograr, por lo menos pasar a la segunda vuelta, casi con seguridad. Justo quería preguntarte por la hija de Fujimori, por Keiko Fujimori, ¿qué papel político y estratégico es la que está jugando hoy detrás de este nombramiento, de esta noticia que ella acaba de dar? Probablemente también hay algo que ella está tratando de conseguir respecto a esto. Yo creo que ella está tratando de ganar tiempo, ¿no es cierto? Porque es consciente, digamos, que ahorita sigue un proceso judicial, ¿no es cierto? Que va a tomar bastantes años, va a tomar por lo menos si es que esos más de mil testigos que tienen que pasar por la investigación acerca de las donaciones al partido político y todo eso, se calcula que ese juicio va a durar entre tres y seis años. Entonces, yo calculo que lo que debe estar evaluando Keiko Fujimori, que todavía es joven, no tiene 50 años, es no postular esta vez a la presidencia, dejar que literalmente el juicio por el tema de las donaciones no prospere, porque la verdad es que no habría delito, todos los indicios nos llevan a que ese juicio no va a ser condenatorio para ella, sino todo lo contrario, porque además no hay ninguna demostración hasta ahorita del fiscal, ninguna prueba de que ese dinero haya sido, o Tegu tuvo un origen ilícito, como para justificar el lavado de activos que está sosteniendo. Entonces, yo creo que está jugando a ganar ese tiempo y probablemente, que creo que es lo que debería, yo haría, en el caso, si estuviese en la cartera de ellos, lo que yo haría es esperar la siguiente postulación para, todavía con 55, 56 años, tentar nuevamente la presidencia con otra memoria en el país. Claro.